Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Su padre fue asesinado cuando él tenía solo 6 años. En su juventud migró a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Muy pocos lo saben, pero Juan Rulfo fue un estudiante oyente en el Colegio de San Ildefonso. Con el pasar del tiempo, Juan Rulfo destacó como fotógrafo y escritor, consagrándose con solo dos obras, el libro de cuentos El Llano en Llamas y Pedro Páramo. De esta última se han vendido más de medio millón de ejemplares alrededor del mundo. El 7 de enero de 1986 muere Juan Rulfo, uno de los grandes escritores en la lengua hispana del siglo XX.